Hola, estamos conversando con Ricardo Rojas. Él es coautor con Andrea Rondón de la supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad. Cuando uno está conversando y habla de los derechos individuales y dice que los derechos individuales son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, no hay mucha objeción. Pero si uno dice vida, libertad y propiedad, nunca falta el que objeta. Pero llevarlo a crimen de lesa humanidad, cuéntanos por qué. Por un lado, muchos se preguntan cómo justamente la Declaración de Independencia de Estados Unidos habla de vida, libertad y búsqueda de la felicidad y pareciera que omite la propiedad. El tema es que Jefferson, que elabora la Constitución, que era un gran lector de Locke, hay párrafos en la Declaración de Independencia que son prácticamente sacados de Locke. En esa tradición se consideraba dentro de la búsqueda de la felicidad la propiedad. No puede haber prácticamente búsqueda de la felicidad si uno no puede disponer de aquello que está buscando. Lo mismo que la libertad. Una libertad donde yo soy libre para actuar, pero no puedo disponer del producto de mi acción, es una libertad vacía. El derecho de propiedad es un derecho esencial en cualquier visión de derechos individuales y no puede faltar de ninguna declaración. Y por eso es que algunos dicen que, al contrario, se refuerza el valor de la propiedad en la Declaración de Independencia al preferir la expresión búsqueda de la felicidad, que era una expresión muy fuerte en esa época. Ahora bien, la propiedad es un valor fundamental e indispensable para la supervivencia humana, en el sentido de que los seres humanos debemos actuar voluntariamente, libremente, no tenemos un código de respuestas automáticas, ni instintivas, ni nada parecido, debemos procurar nuestra propia supervivencia. Todo aquello hoy en día que nosotros nos permite vivir, casi todo lo que estamos, salvo el aire que estamos respirando, todo ha sido producido por nosotros mismos y producido a través de un proceso que significa utilizar la capacidad productiva, ejerciendo derechos de propiedad, interactuando con otras personas a partir de la división del trabajo, la cooperación, la asociación, principios básicos de cooperación humana, que nos permite justamente poder llevar a cabo acciones que individualmente, aisladamente, serían imposibles. No sería posible la vida humana como la concebimos hoy, si no existieran derechos de propiedad. Entonces, ¿qué pasa? En el derecho internacional, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan varias convenciones de derechos humanos, de derechos individuales, y algunas de ellas, como por ejemplo el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, desarrolla ciertos delitos de lesa humanidad que tienen que ver con, o bien genocidio, que tiene que ver con el intento de eliminar o exterminar a determinada grupo, sea por su religión, por su raza o por su nacionalidad, o crímenes que sin tener ese objetivo sí atentan directamente contra la población civil de una región. Entre los supuestos que establece el Estatuto de Roma, está el desarrollo de actividades que producen serio deterioro físico o mental en la población, que le provocan graves consecuencias. Entonces, vos tenés que la violación sistemática de los derechos de propiedad, y nosotros usamos el libro con Andrea Rondón, lo hemos escrito, que ella es doctora en Derecho de Venezuela, usamos el caso de Venezuela como caso demostrativo, cuando vos tenés un gobierno autoritario que sustituye por su voluntad el derecho de propiedad, o sea, te confisca la tierra cuando lo quiere confiscar, te pone regulaciones imposibles de cumplir, no te deja comerciar, te maneja la moneda y te genera una inflación galopante y el dinero que tienes en el bolsillo es como si te lo robaran todos los días, no te deja exportar ni importar, y te somete a situaciones de hambre que te llevan, por ejemplo, a 6 millones de venezolanos viviendo fuera del país, que se tuvieron que ir porque no tenían cómo subsistir, o la disminución en 10 kilos en promedio de la masa corporal de los venezolanos como consecuencia del hambre que se ha producido por todo esto, y encima la frutilla del postre, que es que cuando desde el exterior te quieren ayudar con ayuda humanitaria de alimentos y medicamentos, ese mismo régimen lo impide y no lo permite. Entonces, a la conclusión que nosotros llegamos, estudiando la jurisprudencia internacional y los textos de las convenciones, es que no hay mucha diferencia entre perseguir a la población con armas de fuego, disparándoles o con tanques, que someterlas a situaciones de hambre y de destrucción a través de la supresión de sus derechos de propiedad, de impedirles poder subsistir a través del ejercicio de derechos de propiedad. El caso de Venezuela, y podría ser el de otros países, es muy grosero, pero hay países, sociedades como Argentina, Guatemala, donde la propiedad también está bajo acoso, pero no es tan evidente. ¿Cómo se manifiesta este acoso, por ejemplo, en Argentina? Bueno, yo estoy escribiendo algo sobre el tema, explicando esto mismo, pero llevado al caso argentino. Tal vez no es tan evidente, porque no hay muertos ni gente que se está yendo en masa del país, pero en algún momento lo va a ver si siguen por ese camino. De hecho, los venezolanos que se fueron a Argentina ahora están yéndose de Argentina buscando otros lugares. Lo cierto es que hay una situación de grados, pero en casi toda América Latina el fenómeno está instalado. Entonces el punto es dónde ponemos el límite de corte diciendo por debajo de esto son abusos del Estado, pero no es un crimen de lesa humanidad. Y a partir de dónde este abuso y estas violaciones a los derechos individuales, fundamentalmente a los derechos de propiedad, ya se convierte en un atentado directo contra la población civil. Eso, bueno, depende de análisis que se puedan hacer. Por ahora lo que a nosotros nos interesaba era marcar en la agenda del derecho internacional la circunstancia de que no sólo la violencia física son crímenes de lesa humanidad, sino también la coacción a través de la supresión de derechos de propiedad puede tener el mismo efecto que la violencia física. ¿Quiénes son los enemigos de la propiedad? Básicamente todos aquellos que le impiden a cada individuo poder interactuar con otros libremente para buscar su propio bienestar, porque básicamente la propiedad es la forma en la que nosotros utilizamos las decisiones que tomamos en libertad. O sea, nosotros tomamos decisiones y en eso ejercemos nuestra libertad. Ahora, esas decisiones nosotros luego las plasmamos en acciones y esas acciones están enderezadas a hacer cosas que nos permitan sobrevivir. Y muchas de esas cosas implican interactuar con otras personas para mejorar la capacidad para vivir mejor. Todo aquel que impide ese proceso está tentando contra la propiedad y está tentando contra las personas. El que lo puede hacer en forma sistemática es el Estado y los gobiernos que abusan de su poder lo hacen sistemáticamente. Por eso es que es importante señalar una de las formas de señalar el límite de un gobierno legítimo o ilegítimo es ver en qué momento está avanzando sobre derechos de propiedad que son tan importantes para la supervivencia humana como la libertad. Ricardo, ¿quién debería leer la supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad? Sería bueno que lo lean todos los que estudian derecho y sobre todo derecho internacional nosotros ponemos muchos ejemplos desde la economía de cuáles son las formas de violar esto, de intervenir en el mercado. Tenemos un punto sacado de Mises sobre el intervencionismo. Creo que los abogados que no entienden muy bien las implicancias de violar el proceso de mercado deberían leerlo. Y sobre todo los que están en organismos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos. Muchas gracias Ricardo por compartir estas ideas y tus experiencias y sobre todo gracias por el libro. Y a ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.